Gracias Mara Victoria, en esta ocasión estamos desde San José, Costa Rica en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños en la presentación del tan aclamado artista español Manuel Carrasco quien recientemente llegó al país centroamericano para satisfacer a su audiencia costarricense en un concierto como parte de su gira Bailar en el Viento. Acompáñenos a ver todos los detalles. El español finalmente llegó a Costa Rica este 13 de octubre como parte de su gira musical Bailar en el Viento gestionada por la disquera Universal Music. Carrasco es reconocido por haber obtenido el segundo lugar en el concurso Operación Triunfo en el año 2003. Reality Show Musical del cual antes ya han salido otros grandes artistas españoles como David Bisbal. A lo largo de su recorrido el artista pop español promocionará su disco con el mismo nombre al igual que el álbum que estrenó el pasado enero de este año titulado Cuando llegó el momento. Durante la noche el español interpretó temas como Bailar en el Viento y luego con guitarra en mano quiso destacar sus raíces españolas cantando Yo te vi pasar. El artista despidió su concierto agradeciendo a su audiencia y expresando el honor que significó para él cantar ante los costarricenses finalizando con el clásico Pura Vida acompañado de su sencillo que nadie, dedicado a todas las mujeres que día a día enfrentan el machismo y la violencia. Sin duda alguna siendo este uno de los clímax de la noche. Y esto fue un poco de lo que se vivió esta noche durante el concierto de Manuel Carrasco en Costa Rica. Sin duda cargada de muchas emociones y mucho romance. María Victoria volvemos contigo al estudio principal con más información.